de regreso en el mañanero y vamos a recibir a Omar Méndez, director del Instituto Tecnológico de las Américas, ELITLA. Un aplauso para él. ¿Cómo está usted, mi hermano? Bueno, Boli, yo encantadísimo de estar aquí con tu elenco y todo el equipo de este programa, que lo escucho también. Y bueno, a todos tus audientes que siempre también te sintonizan. El placer es nuestro, porque tú sabes que nosotros tenemos una audiencia dura en ELITLA con todos los jóvenes que están ahí. Así es, así es. Por eso estamos aquí. Ah, no. Porque tú hablas el lenguaje de los jóvenes. Nosotros somos... ¿Cómo está ELITLA? Cuéntanos, Ben. Bueno, ELITLA está trabajando mucho. Estamos en un programa de extensiones. Sabe que ELITLA tiene 20 años ya de fundado. Y tengo que decir que tiene una marca fuerte. Los egresados tienen una insensión laboral en el mercado. Es el primero. Tiene mucho prestigio. Tiene mucho prestigio a nivel de Centroamérica, el Caribe, y obviamente en el país. La principal institución tecnológica que cuenta la República Dominicana. Pero le faltaba el tema de las extensiones. Nosotros tenemos una sede central, lo que es la caleta. Y tú sabes que hay personas que quieren estudiar tecnología, quieren obviamente el pan de la enseñanza, en provincias marginadas, que la brecha digital es muy amplia, que la pobreza le arropa. Imagínate una gente de San Juan de la Maguana, de Barahona, de Puerto Plata, para ir a la caleta. Es imposible. ¿Cuántos talentos se está perdiendo en la República Dominicana? Entonces nosotros adquirimos ya lo que es en la regional del sur, específicamente en Asua, 5 mil metros cuadrados. Lo vi, el domingo vi la valla y me puse muy contento. Esa es una de las razones por las que decidimos invitarlo. Porque saliendo de Asua, vi eso enorme ahí. Así es. Aquí se va a contar. Y me puse muy contento por lo que usted dice. Así es. Esto se va a desarrollar todo el sur, que siempre ha sido descuidado por los gobiernos indistintos. Todos los gobiernos, vamos a llamarlo así. Y obviamente va a tocar lo que es Barahona, San Juan de la Maguana, Asua, el mismo también Maní, San Cristóbal. Y obviamente se va a dinamizar la economía y darle oportunidades a los talentos jóvenes. Es un complejo de 5 mil metros donde vamos a aperturar 7 carreras de las 15. La oferta académica son 15. Pero obviamente, como es nuevo, hay que desarrollarlo. Y no vamos a ir con las 7 principales y luego hasta llegar a las 15. También vamos a inaugurar en septiembre ya con el presidente de Indotel, Nelson Arroyo, en San Pedro Macorís, una sucursal, pero para cursos continuos. La de Asua no es curso continuo, es para educación superior, para carreras. ¿Y para cuándo se estila la de Asua aproximadamente? La de Asua y Asua para finales de 2022, principios de 2023, porque es una construcción, es un complejo regional. Es una fase. Es una fase. Pero ya en San Pedro, en septiembre, ya estamos inaugurando, cortando cintas, con 7 aulas para cursos continuos. Talleres, diplomados, cursos cortos, que son importantes en materia tecnológica, quiero decirle, porque usted toma un curso de 4 o 6 meses en C-Chart, y usted gana más que un profesional. Pero muchísimo más. Toma 6 meses Java y gana más que un profesional, o PHP. Y desde su casa. Y desde su casa. Inclusive, como tú bien señalas, te conecta con el mercado mundial, porque eso es lo bonito de la tecnología. Si usted estudia medicina, estudia derecho, no te va a ir muy bien en Estados Unidos o en Europa, porque el derecho es diferente, las leyes son diferentes. La tecnología es universal. El lenguaje de programación y este tipo de tecnología es universal. Y muchos programadores, developers, ya están desarrollando tecnología, desarrollo de sistemas para compañías prestigiosas y multinacionales. De hecho, yo he contratado gente de aquí, ahora estoy desarrollando algo, y entré a Fiverr, Fiverr.com, que es una red de freelancers. Y me encontré con muchachos de Little ahí. Todos. Que están ahí. O sea, tú necesitas un desarrollo de una página, un desarrollo de programación, y el tipo te dice, República Dominicana, 8 tigres. Cuando tú entras, son jóvenes de aquí, de diferentes partes del país. Y mira, y hay que reconocer que el ITA tiene una marca muy fuerte. Tengo que decirte que nosotros ya tenemos ya en Miami, con MIU, que es la Metropolitana Universitaria de Miami, ya lo que es la convalidación de dos años. Quiere decir que nuestro sexado va a Miami y tiene dos años convalidado su materia. Si quiere, la ingeniería en Estados Unidos y Miami. Ahora, con EIBERT, que no es una universidad, pero sí es una reguladora que agrupa todo lo que es la ingeniería, en sentido general, en Estados Unidos, nos está evaluando en estos instantes. Entonces, nosotros ya pagamos el mes pasado 21 mil dólares, que es el derecho del examen. No es que nos van a dar acreditación por los 21 mil dólares, es que no, es el derecho al examen. Y yo tengo allá a todo el mundo amenazado de que se paguen. ¿Y cuántos se pagaron ya? Eso cuando se pagaron y eso cuando no se pueden perder. Pero lo vamos a pasar. ¿Cuáles son los requisitos para...? Y los beneficios. Y los beneficios exactamente para poder formar parte del ITA. Bueno, mira, si quieres una beca, tienes que tener un índice, porque es un método académico de 90%, de 90 índices. En el récord de nota avalado por el Ministerio de Educación, tiene que estar certificado. Lo deposita, toma un examen de admisión, si es menor de edad, lata de nacimiento, si es mayor por la cédula... De nacionalidad dominicana. De nacionalidad dominicana. Y eso va a un comité, vamos a llamarlo académico, que evalúa, porque llegan muchas solicitudes. Entonces, lamentablemente, quiero decir lamentable, porque no podemos darle beca a todo el mundo. Pero le tocamos la beca. El tema, para contarle la pregunta... Pero ya no se ha escuchado problemas con becas ya. No, no, porque hemos duplicado. Y se le da a todo el mundo. Encontramos 300, 300 y hemos puesto 600. Como en otro lado. En puntos tecnológicos, 2.500 becas. Queremos decir eso que tú señalas, la transparencia que nosotros publicamos en el periódico con QR. QR, tú pones tu celular y te sale la lista. Por el tema de espacio, simplemente ponemos la provincia, el porcentaje de las becas que estamos dando, pero cuando tú pones en el QR y te sale el nombre del beneficiario. Hemos otorgado, en puntos tecnológicos, 2.500 becas ya dos veces, 5.000 becas en apenas un año de gestión. 5.000 becas al pueblo dominicano. Y verás que las provincias que se han impactado más son esas que son vulnerables, como Dajabón, Puerto Plata, El Ceibo, San Juan de la Maguana. Y ahí están los números. Mucha transparencia en publicaciones. Yo estuve explorando la página precisamente en el área de las becas, que era el que me interesaba, sobre todo a raíz de todo lo que ha estado sucediendo con los escándalos de las becas y todo lo demás. Hay una parte que habla de financiamiento por parte de empresas. En el caso de que la empresa, por ejemplo, del mañanero quiera enviar a uno de los programadores a hacer uno de los cursos superiores, ¿se le da facilidades a las empresas o tiene el precio normal? No se le da facilidades a las empresas porque es un impulso, obviamente, y son al futuro, es colocación también y generación más de empleo. Tengo que decirte que con el Banco Popular, nosotros también hemos recibido muchos recursos humanos para nosotros capacitarlos, financiados por ellos. Y le damos un descuento, oscila de un 20, un 25, hasta un 30%. ¿Por qué se lo damos? Porque estamos incentivando el desarrollo empresarial de la pequeña, mediana y gran empresa. De las cosas que la comunidad nos piden a los diputados y a nosotros como programa, es que solicitemos un ífla. Cuando yo llego a la Cámara de Diputados, muchos diputados ya habían solicitado la construcción de un ífla en Santo Domingo Oeste. ¿En qué está eso? Mira. Eso está en plan. Hay plan. Dígame la verdad. Toda una etapa. Primero ya en la regional sur, nosotros y por orden del presidente de la República, nos hemos focalizado bastante ahí. Porque es una región, vuelvo y repito, demasiada dejada, al olvido. Olvida de la educación. O sea, la educación, ellos están en la espalda, la pobreza es muy amplia, hay poca inversión. Entonces, es justo invertir en esa región. Y estamos enfilando todos los cañones y todos los recursos para desarrollar lo que es el sur. Posterior a eso, vamos para la regional norte y el Cibao. Con otra regional. O sea, como para el 23 no toca. Para el 23 más o menos, 23, 24. Pero se puede buscar un sitio para alquilar y poner como van a hacer en San Pedro, ¿no? En San Pedro por cursos permanentes. O sea, cursos permanentes porque la regulación del mesín tiene que tener cierta característica para ser superior. Pero vamos a buscar unos cursos permanentes en Santo Domingo. Este vamos a buscar a la vuelta. Eso sí, eso sí. Pero pon eso, guardo tú. No, 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 no. La disposición sí la está. Ah, no, la disposición tengo yo. Lo importante, Bolí, es destacar que nosotros encontramos 3.200 matriculados en esta gestión. Y ya vamos por 4.500 matriculados en un año. El MESI, que es el órgano regulador del sistema académico superior, informó que hubo una excepción universitaria de aproximadamente un 40%. Algunas universidades más, algunas universidades menos, por un 40%. ¿Y qué encontró usted ahí cuando usted llegó a eso? Pero antes de llegar ahí... ¿Qué dejaron ahí? Antes de llegar ahí, tengo que señalarte... Ese era de Manolo. Tengo que señalarte... Le topó, yo lo vi. Le topó, le topó. Ah, lo que la pusieron, ¿eh? También que va el ojo. No, 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 que esa información falta. Bueno, pero mira, para contarte eso, debes terminar la idea, que aumentamos en un 36%. O sea, mientras el sistema académico descendió, tuvo una baja, nosotros aumentamos un 36%. ¿Y los baños cómo estaban con usted? La estructura. Él habló de una marca fuerte. ¿Qué dejaron? Encontró una marca fuerte. Eso habla de una construcción. Pero déjalo que le respondió. ¿Cómo estaban los baños? No, mira. ¿Qué dejaron? Y que los baños... Eso es terrible. Las butacas. Y no te echan. Pero no te echan a las butacas. Si estás sujeto en nada, diga su verdad. Mira, la verdad es que encontramos una marca fuerte. Los docentes son capacitados. Hemos dejado, tengo que decir, destacar, el 95% de los docentes que encontramos, porque son docentes técnicos, son profesores. Eso nunca se va. Hay una bandería política. Y hemos respetado eso. Y lo estamos impulsando y mejorándole la calidad de su salario, capacitándolos más y ese tipo de cosas. Qué bueno eso. Esa es la parte docente. En la parte del programa académico, bueno, ahí están las estadísticas. Yo no puedo venir a crear disparate. O sea, aquí la inserción del egresado anda por más de un 90%. Y eso hay que decirlo. Ahora, no la falla, sino lo que le faltó, porque no hay ningún modelo perfecto. Claro. Aquí la idea no es... Y nos robaron. Aquí la idea no es... Aquí la idea no es... Si uno dice las cosas fuertes. Ahora, ¿qué faltó? Lo que nosotros vamos a impulsar. Las extensiones, que estamos haciéndolas. Sí, que debieron hacerlas. Claro. El emprendimiento. A él no le dio tiempo a hacerlo. En 16 años. El emprendimiento. Hermano, va a dañar la... No, digo, digo, preguntándole. Siempre en 16 años. El emprendimiento, la innovación. El ITLA en 20 años, siendo tecnología, no puede sustentar o presentar una patente. No. Un solo punto de tecnología. Nosotros estamos haciendo boya, prótesis en 3D. El 7, el martes 7 de septiembre, con la primera dama, el director de Senasa y de la Fuerza Aérea, con el ITA, la parte técnica, la Fuerza Aérea, el acompañamiento médico. Y Senasa financiando con el seguro Senasa. Vamos a presentar al país las 10 primeras prótesis en 3D fabricada en House, en República Dominicana. Un logro suyo, pero un logro suyo. Y de esta gestión. Un logro suyo. ¿Usted lo ha salvado? ¿Sabes lo que es la boya? Usted ha trabajado entre enemigos. ¿Cómo así? ¿Te entiendes el concepto? Es un lembo de ministro. No, no, no. Ese es un lembo. No le empujas, no le empujas. ¿Usted sabe lo que es nadar entre los tiburones? No es fácil. Ese es el programa. Pero adelante. Bueno, miren, las boyas, ¿sabes lo que es la boya? Sí, claro. Bueno, aquí no hay boya, ¿eh? Las boyas que ustedes ven son boyas para guías de tráfico marítimo, la información de data a nivel de la corriente marítima, de las alitres, del viento. Voyas digitales. Exactamente. Las boyas digitales te cuestan alrededor de 800 o un millón de dólares. A la mar, que es el órgano, obviamente, que fiscaliza eso y que regulariza eso, pues lamentablemente no tienen los recursos adecuados para esto. Se acerca a nosotros y nosotros estamos fabricándoles las boyas con estudiantes y con técnicos y profesores de litla. ¿Y cómo van a salir esas boyas? Una boya a 120 mil dólares, una. Pero son 800 mil dólares. Claro, claro. Si es otro, usted no trajo alguna boya para nosotros. No, no, para reverberla. ¿Dónde la vas a poner la boya? Los maestros de los CTC son formados por el litla. Porque me he encontrado a un jovencito en algunos CTC bien, bien formadito. ¿Pasan por la mano de ustedes? Mira, hay muchos que pasan y de otras universidades. Es una sinergia, porque tengo que hablar bien del sistema académico en la República Dominicana. Hay profesores de litla que dan clases en Pucamayma, en Intep, en Utesa. El director de la Facultad de Tecnología en Utesa, que fue profesor mío, Huáscar Frías, es también profesor investigador de litla. Porque lo que hace litla también es que aparte de que forma su talento, busca los principales profesores a nivel local, a nivel internacional. Obviamente se hace una sinergia y obviamente ese es nuestro plan y nuestra oferta académica que nosotros presentamos. En educación superior y en educación... Permanente igual, son los profesores. No, pero en el otro ministro de la Educación. ¿No se nos tiene nada que ver con eso? ¿Ustedes son de una pregunta? No, la delita. ¿No sabe de eso? No, la delita. Tú ves que aquí es difícil. A ver, entre verdad, usted y yo solo. Y a mí, a mí, a mí. No hay conmigo, boli. No, pero yo me cambié en todito. Yo me cambié en todito. A mí me ha ido muy bien, Manolo no funciona. Última pregunta. Ya mando, yo lo sigo muchísimo. Díganme una cosa. ¿Usted sigue? ¿Usted realmente quería ir para litla? ¿Usted quería para Indotela? ¿O fue lo que le querían? ¿Mandan a uno porque uno no lo quiere? Exacto. ¿Usted pidiese cargo? ¿Usted lo quería? No, no, no. A usted se le fue el arma al suelo cuando le dije. ¡Juapa! ¡Juablo! ¿Usted quería Indotela o mejor? ¿Puede hacer la vida? No me tire gancho, mira. Mira, 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 mira. Yo soy ingeniero de formación, 20 años en la industria. A mí me gusta la tecnología. Vocación, servicio. Tengo que decirte que también yo estudié en el ITLA. Ahí está. Y aparte de que yo estudié en el ITLA, en el Parque Cibernético, que es una zona franca de tecnología, hay una empresa que se llama Tetros Live Consultant, que sus servidores, su centro cómputo para América Latina, estaba en el Parque Cibernético. Yo fui director de tecnología por dos años en esa institución, en Parque Cibernético, que es el complejo del ITLA. ¿Usted tiene su café teatro? O sea, su café, internet y vaina, su negocio. ¿Un negocio? ¿Un centro de internet? ¿Un ser humano? ¿Un centro de internet? ¿Siento un internero? Pero siempre hemos tenido negocio. No, pero Manolo, mire, aunque el ITLA sea lo peor que le hayan dado a él. ¡No, no, no! ¡Espérate, man! ¡No, no, no! ¡Estamos contentos! ¡Mentira, mentira! No, estamos felices de que sea usted porque... ¿Tú querés una pública? ¡Una posición magistral! Yo estoy contento porque yo estoy formando jóvenes. ¡Claro que sí! Estoy cambiando la vida. ¿Y viene el 16? Impactando vida de familia. Ya que estamos ahí, claro que sí. Y, óyeme, y yo no estaría cuatro años lo que diga el presidente. Usted merece un ascenso. Usted merece un ascenso. Es que el ascenso mío... Obra pública. ¡No, que la venía! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, Omar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir! ¿Usted sabe ya? Le hacen un daño a cualquiera aquí. Aquí no puede venir. Sí, aquí no se... Nosotros venimos con la obligada... ¡Gracias por ver el video!